Música 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 Simón Cirilero Simón de Sireno o el Sirineo fue, según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas la persona que ayuda con la cruz hasta el Bogotá donde luego sería crucificado y dicha tarea traería su conversión y su santidad se dice que venía en el campo y en el evangelio de Marcos se hace referencia a él como padre de Alejandro y de Rufo en la piedad popular se le considera santo por los méritos de ayudar al Mesías a cargar la cruz se asegura en los evangelios apócrifos que él se convirtió y se hizo discípulo de los apóstoles ¡Suscríbete al canal!